Hola amigos, otra vez estamos aquí en el fabuloso Video Lounge del Expo New York City LGBT Aquí tenemos a otra de las hijas de Laura Martínez Ven para acá, dile a la gente tu nombre Hola, mucho gusto, mi nombre es Gaby Aisha Martínez Cabrera Y pues estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes Gracias por la oportunidad, de verdad Y a Laura también, muchas gracias por invitarme Yo sé que ella me considera parte de su familia, de la familia Martínez Pero en realidad yo soy fantasma de la familia Martínez Cabrera Y pues tengo el título ahora de Miss México 2016 Y Miss Nuestra Villaza Latina 2015, Miss Reina de Reina 2016 La niña está acabando Sí, vamos por Miss Continental Hola, ahora vamos a dar la vuelta para que la gente esté miren Bueno, mi amor, es un placer estar aquí contigo ¿Tú tienes una página donde te puedes conseguir? Claro que sí, mi nombre es Gaby Aisha Martínez Cabrera También tengo una página de seguidores, si gustan seguirme Y pues también estoy, entreno a las chicas en pasarela Estoy experta ahí en pasarela Ah, mentira No, aprendiendo ahí poco a poco, pues claro, alizar de la belleza a Javier Trimón Y a Joshua Aponte, que ellos son mis instructores para hacer ahora lo que yo soy Y fueron tus maestros Mis maestros me guiaron para yo ganar lo que yo soy Y hagan mucho caso porque ellos sí saben lo que hacen Ellos saben lo que hacen Ellos hacen estrellas La verdad que sí Un saludo para todos mis amigos de Facebook, para todos mis seguidores Los quiero mucho y para mi familia Martínez Cabrera Un beso grande ¡Mua, mua, 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 mua Gracias, mi amor Un placer ¡Mua, mua!